Todas las personas habilitadas para ejercer el voto adelantado para presidente de la república tienen hasta este viernes 15 de diciembre para inscribirse. Solo debe ingresar a tribunalcontigo.com y seguir los pasos. Recuerde, REVA es para profesionales que no podrán votar el día de las elecciones por la naturaleza de sus funciones. Y RERRE para panameños residentes en el extranjero. Y esas más importantes precisamente en diciembre son el 15, tal como le acaba de mencionar, porque el 15 de diciembre hay tres cierres de registros especiales. El registro del REVA, el registro del RERRE y el registro también de personas con discapacidad. El REVA es el registro de voto adelantado para que personas que trabajan como periodistas, camarógrafos, miembros de protección civil, todos los estamentos de seguridad, etc. Hay una gran cantidad de personas que por su naturaleza pudiera dificultárseles votar el 5 de mayo pueden registrarse para votar por internet solo para presidente. El registro vence el 15 de diciembre. Igualmente, los panameños residentes que van a votar desde el extranjero, porque residen en el extranjero, existe el registro del RERRE, solamente tienen hasta el 15 para inscribirse. Le van a pedir al ciudadano una serie de datos, incluyendo su correo electrónico, el cual es clave para todo este proceso, porque es la manera en que el tribunal se va a comunicar directamente con el ciudadano. También las personas con discapacidad tendrán hasta este viernes para realizar el mismo proceso de inscripción. Para que tengan la oportunidad de votar en una mesa especial sin complicaciones, sin tener que formar largas filas, también tienen hasta el 15 de diciembre. Atención menores de 18 años, porque los que cumplen la mayoría de edad en fechas cercanas al día de las elecciones, tienen hasta el 30 de diciembre para inscribirse, con el objetivo de aparecer en el padrón electoral y así poder votar. Que los jóvenes que tienen o que cumplen 18 años hasta el 5 de mayo incluso de 2024, tienen únicamente hasta el 30 de diciembre para hacer su trámite adelantado de cédula. De lo contrario, el 31 de diciembre serán excluidos del padrón y ya no van a estar en el padrón electoral final. Entonces acérquense a hacer su trámite de cédula adelantado los jóvenes que cumplen hasta el 5 de mayo 18 años de edad. Esto no significa que recibirán la cédula antes de su cumpleaños. Así es, la cédula la recibirán el día que cumplen años, pero lo importante es hacer el trámite adelantado para que puedan incluirse en el padrón electoral final y puedan votar en la próxima elección. Fechas importantes de diciembre que debe recordar en caso de que pueda votar de forma adelantada, sea un panameño residente en el extranjero o menor de edad, próximo a cumplir 18 años. César Camaño, Telemetro Reporta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!